Hola amigos, bienvenidos a Los Más Buscados Puerto Rico, gracias por su sintonía. Están en sintonía con nosotros. Anote los números telefónicos, las agencias de ley y orden a nivel estatal y federal, porque estas personas que vamos a estar presentando aquí tienen órdenes de arresto y tienen que ser atrapadas de inmediato, totalmente confidencial. Usted llama y se logran los arrestos de estas personas de inmediato. Así que gracias por su sintonía. Vamos a comenzar este programa rápidamente con la información que trae el negociado de la Policía de Puerto Rico. Y le damos la bienvenida aquí en esta sección al director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Teniente Agustín Crespo Colón. Bienvenido, Teniente. Saludos, Ramos, y bendiciones. Saludos al público. Excelente. Teniente, vamos a hablar aquí de un individuo que tiene que ser arrestado de inmediato y es este hombre que se encuentra aquí. Su nombre es Juan Carlos Barreto López. ¿Qué pasó con este individuo? ¿Qué hizo, Teniente? Este individuo, para la fecha del mes de abril del año corriente 2024, de manera agresiva, de manera hostil, utilizando palabras OS, se dirige a una dama, la cual tenía en ese momento una relación y ella temiendo por su vida, pues recurre, ¿verdad? Este, a la Policía de Puerto Rico recurre a solicitar la ayuda, que es lo mismo que soltamos a toda persona que sea víctima de violencia de género, que recurra a nosotros la Policía de Puerto Rico para nosotros poder comenzar la investigación y poder, este, ¿verdad? someter a estos individuos ante la ley. Dados estos hechos, la dama cuando solicita a la policía, la ayuda a la policía, el agente, el compañero que inicia la investigación, como parte de la investigación, pues le hace una llamada telefónica a este individuo. Lo cual, este contesta agresivamente y de manera hostil, amenaza con que va a matar la dama y que va a matar al policía. ¿En esa? En esa, en donde quiera que lo encuentre al policía, él se iba a llegar hasta donde le estuviera y le iba a matar, le iba a entrar a tiros, como él expresó. Increíble. Por estos casos, pues se presentó, ¿verdad?, la denuncia ante el tribunal de Arecibo y una juez determinó una fianza global, pidiendo una orden de arresto, con una fianza global de 300 mil. Ay, teniente, o sea que este individuo, tras que maltrata a la persona, ¿verdad?, quien fue su pareja, también se puso jaquetón con el compañero que está haciendo la investigación, está haciendo el trabajo, como se debe y lo amenaza de muerte. Eso es así, amenaza al compañero de muerte, es por lo cual, este, la división de arresto, especiales y extracción está detrás de este individuo, al igual que el negociado de inteligencia y arresto de la policía de Puerto Rico, a lo cual le soltamos al público, ¿verdad?, que toda confidencia que tenga, este, referente a este individuo, no duden en llamarnos para nosotros corroborar las confidencias y poder dar con el paradero de este individuo y que tenga su proceso debido a la ley. Vamos a ver el rostro bien de este individuo, véanlo bien, véanlo bien, se llama Juan Carlos Barreto López, este tiene 42 años, una estatura de 5'7", pese unas 200 libras, testrigueña, ojos color marrón y cabello negro, ahí vemos que tiene un poquito de barba, ¿verdad?, posiblemente se le haya rasurado para que el policía o la policía no lo vea y es como él es así tan, ¿verdad?, le gusta, como dice en la calle Frontier, de que es el de esto y el más aquello, con los policías, pues, para que no lo encuentren, pero está por ahí huyendo, así que, oiga, si usted tiene información, pero antes de eso, tengo que darle el cantacito a la mesa, esta mesa zona muy web, ahora sí, entrégate, Juan Carlos, tienes la oportunidad, comunícate con un abogado, llega hasta un cuartel, llega hasta el tribunal de Arecibo, de San Juan, llega hasta el cuartel de General, ahí en Atorrey, frente a Roberto Clemente, cerquita, al lado de Plaza, y llega allí y diga, mira, a mí me están buscando porque, bueno, hay una orden de arresto en mi contra, y comienza el debido proceso de ley, pero entrégate, ¿usted sabe dónde se encuentra él?, pues, comuníquese en estos momentos, a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, y el teléfono de Arrestos Especiales es 793-0457, ¿verdad?, comuníquese, 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 señor Juan Carlos Barreto, junto con su abogado, para que entonces, ¿verdad?, se negocie su, 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 su entrega. Eh, Teniente, gracias por estar con nosotros aquí en los más buscados Puerto Rico, y presentar a esta, a esta persona que tiene que ser arrestada de inmediato. Agradecido con ustedes, con el público, y les soltamos para que se mantenga en comunicación con la Policía de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Estamos ahí, caballeros, anotaron los números telefónicos, ¿verdad?, del negociado de la Policía de Puerto Rico, ya lo sabe, pero no solamente vamos a estar hablando de este individuo, sino que este servidor está hablando ahora sobre esta persona. Ah, espérate, sí, espérate, se me olvidó, que no se me vaya por ahí todavía el Teniente, y disculpe a Elliot, allá, en el control. Teniente, este individuo estaba en la lista de los más buscados, estuvo buscándose y se presentó aquí en los más buscados Puerto Rico, y se arrestó, que se llama Emanuel Sintrón Fontanes, ¿verdad? Es correcto, ese individuo se arrestó en la, en la tarde de ayer, este, en un vuelo procedente del estado de Nueva York, que llegó a Puerto Rico, y mediante la investigación de los agentes del negociado de inteligencia y arrestos, especialmente la sesión de los más buscados de extradiciones y arrestos especiales, lograron el arresto de este individuo. Y lo presentamos aquí los más buscados, gracias al pueblo por las informaciones que nos dieron. Este individuo ahora está detrás las rejas. Ahora sí, vamos a pasar con la información que brinda el Just Marshall, las aguasiles federales aquí en Puerto Rico, y voy a estar mencionando sobre este individuo, que también hemos mencionado sobre él. Se llama Brian Rafael Castelo Torres. Este individuo, al que le dicen gemelo, está siendo buscado por las autoridades federales. Este individuo es acusado de asesinato en primer grado, violación a la ley de armas, y tiene una fianza de 1.5 millones de dólares, esto emitida por un tribunal. En septiembre de 2018, el fugitivo y su hermano dispararon y mataron a un hombre de 23 años en una residencia en el pueblo de Naranjito. Ese es Brian Rafael Castelo Torres. Brian tiene 33 años, una estatura de 5'4", pesa unas 160 libras de tez blanca, ojos color marrón, y se peina igual que yo, calvo, no tiene el cabello. Pero, oiga, sabrá Dios, y él sabe que está siendo buscado por las autoridades federales, y que se ha dejado el cabello, ¿verdad? Se ha cambiado quizás su aspecto físico, se ha dejado barba. Este individuo está siendo buscado por las autoridades federales. Si usted tiene información que conduzca al arresto de este individuo, Brian Rafael, mejor conocido como Gemelo, comuníquese en estos momentos al USMARSHALL al 939-475-6902 o al 787-766-6297 para lograr el arresto. Pero, Gemelo, Gemelo, entrégate, tienes esa oportunidad. Búscate un buen abogado, ¿ok? Búscate un buen abogado. Así que, si tiene información que conduzca al arresto de este individuo, comuníquese con los alguaciles federales que están tras los pasos de esta persona. ¿Ok? Damas y caballeros, vamos a seguir hablando, orientando a nuestra comunidad sobre las leyes, los procedimientos en los tribunales y todas estas cosas. Y ahora toca al Departamento de Justicia de Puerto Rico y queremos darle la bienvenida aquí al fiscal de Amir Jualbe. Bienvenido, fiscal. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos para ti, saludos para toda la gente que está en el estudio y también saludos para toda esa buena gente que se une a nosotros todas las semanas en este esfuerzo enorme que se hace para combatir el crimen. Hoy, los más buscados en Puerto Rico, el original. El original. Eso no puede faltar aquí en la sección de él. Y también le acompaña la fiscal Laura Hernández. Bienvenida, fiscal. Muchas gracias por la invitación. Hoy vengo con refuerzo, Miguel. Sí, no, excelente. Vamos a tener una sección bien interesante porque esto tiene que ver con algo de violencia de género, el estrangulamiento como modalidad. Yo he visto y he leído varios casos y han bajado muchísimo que ha pasado mucho esto y ahora a nivel del Departamento de Justicia se está trabajando en algo en específico con esto. De hecho, tengo que decirte que traje a la persona que dirige las unidades de violencia doméstica, maltrato a menores y delitos sexuales dentro del Departamento de Justicia para hablarle de este tema. Recientemente, el señor gobernador firmó la ley 71 del 2024 que incluye como modalidad de maltrato dentro de la ley de violencia doméstica el estrangulamiento. Como embocadura, para que sepan la importancia que tiene este tema a las alturas del 2024, una víctima de estrangulamiento tiene 750%, se escala en 750% la posibilidad de ser asesinada por su pareja una vez la ha estrangulado. El 6% de los asesinatos feminicidios en Puerto Rico han sido cometidos mediante esa modalidad de estrangulamiento. Así que estamos hablando de algo que está ocurriendo que nuestra gente tiene que estar muy pendiente observando los signos externos que muestran nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras hermanas, nuestros hermanos. De eso, a pesar de que el 50% de los casos de estrangulamiento no tienen signos visibles, la fiscal le va a hablar muchísimo más de eso. Así que yo le voy a ceder el turno a ella para que le explique a nuestra gente buena que nos ve todas las semanas sobre este tema. Creo que sí, fiscal. ¿Qué pasa con esto? Quizás la persona que sea víctima lo puede ver como algún tipo de caricia o que no, no, él lo hace porque pues en la pelea. Pero, ¿qué pasa con esto y qué dice la ley como tal? Bueno, es importante destacar que el que estrangula es un potencial asesino, no es cariño y la víctima que ha sido estrangulada, el terror que vive a manos de ese agresor es indescriptible. O sea, la falta de oxígeno, esa falta de que se le dificulta respirar, de que la sangre deja de circular por el cuerpo, provoca en la víctima graves secuelas. La víctima puede eventualmente, después de un evento de estrangulamiento, tener una laceración dentro de lo que puede ser la yugular o en la carótida y eventualmente tener un derrame que piense que no está relacionado con el evento. O sea, hemos tenido víctimas estranguladas y han tenido una lesión en la carótida y fallecer a los dos meses de un derrame y nunca haber vinculado una cosa con la otra. Una víctima que ha sido estrangulada en varias ocasiones puede padecer de dolores de cabeza muy fuertes, pérdida de memoria, puede tener unos grandes problemas en su vida y desconocer que están atados al estrangulamiento. Y también desconocer que están en un mayor riesgo de ser asesinadas a manos de esa persona que en cualquier otro escenario de violencia doméstica. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí nosotros hemos sufrido en Puerto Rico la muerte de Andrea Ruiz. Andrea Ruiz no murió calcinada. Andrea Ruiz fue estrangulada. El caso de Gaby Petito, que fue esta joven que estuvo por los Estados Unidos con su novio, Brian Landry, ella murió estrangulada. Cuando hablamos de Keishla, que murió a manos de verdejo, ella también murió estrangulada mediante ligadura. Cuando nosotros comenzamos a analizar los casos trágicos que nosotros vivimos, muchas tragedias en Puerto Rico de mujeres que han sido asesinadas por su pareja, pero los que nos han tocado en un número tan alto han sido víctimas que han sido estranguladas y que tienen un historial de estrangulamiento. Es por ello que es importante que las personas que nos están escuchando conozcan que si están en una relación y esa persona cuando ha sido violenta la agarra por el cuello, piense que usted está en un mayor riesgo de morir a manos de esa persona que cualquier otra. Y no significa que la va a matar estrangulada, es que la va a matar. Así que si no es usted, es su vecina, es su hija, es su prima, mire, dé la mano y no solamente denuncie a esta persona, porque esa persona no merece estar en la libre comunidad, esta persona debe estar confinada, debe estar preso, es un asesino en potencia, sino que también busque ayuda médica. ¿Por qué? Porque ir al médico, hacerse los estudios para identificar que no tenga ninguna lesión en la carótida, es sumamente importante, además de atender cualquier otro problema que haya tenido como secuela. Así que, ¿y por qué teníamos que pasar una legislación? Porque mire, en Puerto Rico esto es bien frecuente, pero no tener un delito que específicamente lo identificara, teníamos un problema en la definición. La gente hablaba de estrangulamiento donde la persona no muere y decía tentativa de intento estrangularla. No, una persona que la agarran por el cuello ya es un estrangulamiento no fatal. Tenemos la asfixia posicional, que son aquellos que pueden ejercer presión sobre el pecho, que impide que puedan respirar, y tenemos también la sofocación, que tiene que ser la persona que pone una bolsa en la cabeza, una almohada, y en muchas ocasiones este tipo de agresión no deja una lesión visible. Así que tenemos que ser muy conscientes y creerle a las personas cuando nos dicen que han pasado por esto. ¿Por qué? Porque no solamente están en riesgo de esa persona, sino que posiblemente ya tienen un detrimento en su salud y ya está afectado. Claro, esto no es un juego, esto no es algo que pasó una vez, esto es algo sumamente peligroso. Miguel, de 10 a 15 segundos es lo que toma para que una víctima de estrangulamiento pierda el conocimiento y el control. 10 a 15 segundos, pierde el control, pierde el control de su intestino, de su vejiga y pierde el conocimiento. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted que nos está viendo, ojo al pillo, esté pendiente, sea parte de la solución, no parte del problema con su silencio, que no se convierta en cómplice de la violencia doméstica? Tenemos bien poco tiempo y ya terminamos la sección, pero yo creo que este tema, y me pregunto a usted, fiscal, podemos tocarlo más adelante porque es un tema bien importante, podemos entrar en otros detalles para orientar a la comunidad, a nuestro pueblo, a las personas, a las parejas, que esto no es un vacilón, no es un juego, es bien serio e importante de que se oriente a nuestro pueblo. Con mucho gusto aquí estaremos, como todos los jueves, y la compañera que se ha especializado en esto, con más razón va a estar aquí acompañándonos. Y créanme que la incidencia en Puerto Rico es demasiado alta. Gracias por estar con nosotros en Los Más Buscados. A usted por el privilegio siempre. Damas y caballeros, vamos a una pausa, pero luego de la misma de Puerto Rico, pasamos allá al Conti de Oseola en la Florida con el Chery Marcos López. Aquí en Los Más Buscados, Puerto Rico. Este tipo es Snyder Matthau, que tiene varios cargos. Entonces, nosotros tenemos el ICAC Center, Internet Crimes Against Children's Pub, y nosotros trabajamos mucho para proteger a los niños de estos depredadores online. Y este individuo, Snyder Matthau, empezó a chatear con una policía y se creía que era una nena de como 13 años, ya lo planificó, se iban a encontrar, y cuando llega allí, lo que se encuentra es con cuatro oficiales. Y cuando ellos intentan agarrarlo, él se va, se escapa. A veces se nos escapa. Pero lo que no se escapa es de, lo identificamos, y la orden de arresto que tiene ahora. Entonces, una de las gente peligrosa que están en las redes, haciéndole daño a los niños. Ahora él tiene orden de arresto for traveling to meet in a minor, viajando para conocer un ilegal, solicitando un menor de edad online, transfiriendo imágenes inapropiadas, fotos de él, muy fuertes a la víctima, y utilizando un deseo de comunicación, unlawfully. O sea, que cuando usted comunica con una persona, tratando de engañarlos y traerlos, eso es el agarre. Y el otro cargo es, failure to stop, failure to resist. No está respetando las leyes y ese hombre se escapó y pronto lo agarramos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. Ya vieron ustedes quién es el más buscado de esta semana. En este condado de Osciola, el municipio 79, el sheriff Marcos López tiene cero tolerancia en contra de esos charlatanes que vienen a cometer crímenes en nuestro condado. Y si usted o alguien que usted conozca tiene alguna confidencia, llame de inmediato al 407-348-2222 o a la línea del crimen el 1-800-423-8477. Y bueno, señores, hablando de charlatanes, el 10 de octubre, mientras el huracán Milton azotaba nuestro estado de la Florida y mientras ciudadanos responsables estaban en refugios o en sus casas pasando este terrible huracán. Y hablando de charlatanes, el 10 de octubre, mientras el huracán Milton azotaba nuestro estado de la Florida, hubo, señores, un charlatán que no respetó las leyes, que no respetó el toque de queda, que no respetó que los ciudadanos de este condado estaban en sus casas o en refugios tratando de pasar este sistema de la forma correcta para mantenernos todos seguros. Pues nuestros oficiales recibieron una llamada y tuvieron que responder al Home Depot ubicado en Poinciana. A su llegada se percataron de que alguien, un sospechoso, había entrado a robar y había incluso robado un camión de arrastre de la tienda Home Depot. Y ese mismo día, señores, nuestros oficiales recibieron otra llamada de un 7-Eleven ubicado en Kissimmee, donde reportaron que un sospechoso había robado y que había llevado artículos como cerveza, cigarrillos, bebidas energéticas, entre otros, y que los había montado en un camión de arrastre. Durante el curso de la investigación, los miembros de la División de Investigaciones Criminales del Oeste identificaron a ese sospechoso como Alex García, quien residía en el condado de Polk. A través de esfuerzos de colaboración con la Oficina del Cherif del Condado de Polk, los detectives obtuvieron una orden de registro para la residencia de Alex y durante la ejecución de dicha orden de allanamiento, los detectives localizaron propiedad robada de Home Depot y 7-Eleven. Pero además, señores, encontraron numerosos artículos que habían sido robados de siete negocios en el condado de Orange durante el huracán Milton. Entre los negocios robados se encuentran Ace Hardware, Advance Auto Parts, AutoZone, Hibbx Sport, Home Depot, Nike Outlet y Walgreens. Los artículos robados incluían generadores, motosierras, herramientas, ropa y medicamentos recetados. Y señores, como bien dijimos antes, cero tolerancia para estos charlatanes en nuestro condado. Así que Alex fue arrestado porque aquí no charlatanes como bien dice nuestro sheriff Marcos López. Gracias al sheriff Marcos López por la información. Ya lo saben, allá también en el estado de la Florida, en el Conti de Oceola, se está buscando esta persona. Gracias a Nibia Rodríguez y a todo su equipo de trabajo. Oiga, aquí en Puerto Rico estamos muy pendientes también y en el municipio de Bayamón se estuvo instalando un equipo de detección de disparos. Interesante, ¿verdad? Vamos con el siguiente reportaje. El municipio de Bayamón implementará como plan piloto durante seis meses este sistema Shot Spatter, una herramienta tecnológica para detectar disparos y mejorar el tiempo de respuesta de las autoridades. Y va a permitir hacer dos cosas. El sistema va a alertar, hay un disparo en X lugar y los componentes humanos que están aquí inmediatamente pueden utilizar las cámaras del área para darle seguimiento a la situación. Eso le permite una herramienta adicional de poder incluso no solamente que se identifique el disparo, que pudiera también identificar a la persona o el vehículo o la situación que esté ocurriendo en ese preciso instante. Una vez integrado al Centro de Vigilancia Electrónica Municipal se podrán monitorear las entradas y salidas secundarias del municipio. ¿Cuál es la efectividad de eso? Que yo amplío mi área de vigilancia es utilizar la tecnología a favor de la ciudadanía. Este sistema de detección de disparos había sido implementado a nivel estatal en el 2012 pero fue suspendido a principios de este año por falta de fondos federales. La tecnología que cubrirá un radio de 5 millas cuadradas tiene capacidad para identificar el tipo de arma del que proviene la detonación. Bayamón también cuenta con una red de más de 100 cámaras para la lectura de tablillas de vehículos, una herramienta que ha resuelto una treintena de casos de autos hurtados o desaparecidos. Para que tengan una idea de la efectividad de las cámaras de fotolectura desde enero al día de hoy ya se han recuperado 32 carros robados o ya se han robado o carriacos de distintas maneras y 31 casos donde se ha dado evidencia para procesar casos en los tribunales. También ha servido para localizar a personas de edad avanzada reportadas desaparecidas en el municipio. La meta es lograr la instalación de 450 cámaras por toda la ciudad que se sumarán a drones autónomos con cámaras. Ese dron la ventaja que tiene cámara se hace la monitorea desde el centro si se detecta algún movimiento sospechoso se llama una patrulla y la patrulla más cercana va a llegar al lugar donde está ocurriendo los hechos. Excelente allá en mi pueblo Bayamón ahí el delincuente no se puede esconder ya lo saben ok gracias a la compañera Mayra Acevedo por este interesante reportaje de este equipo de detección de disparos en la ciudad de los vaqueros de Bayamón y ahora pasamos a los más buscados pero del área de Ponce y con nosotros se encuentra el capitán Raúl Negrón bienvenido capitán saludo Miguel capitán hay otra persona que tiene que ser buscada y que tiene que ser arrestada de inmediato y es este individuo se llama Domitilo Domitilo Delgado Ruiz que pasó con él que hizo capitán Miguel el delito de él es bien penoso es una cosa que debemos trabajarlo con urgencia debido a que el negociador de la policía de Puerto Rico tiene un compromiso con las víctimas de violencia de género esta persona ¿verdad? este a una dama que él sostenía una relación Miguel comenzó a golpearla con los puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo Miguel hasta causarle hematomas desfiguramientos una golpiza salvaje pero no conforme esto pasa en horas de la madrugada por su casa por su casa por la residencia de esta dama y ella se encontraba en su vehículo y comienza con un arma a la cual él no tiene licencia de manera inequívoca que era para causarle la muerte comenzó a dispararle esta persona por estos hechos fueron llevados al tribunal tiene una orden de arresto con 400 mil de fianza le solicitamos a todo el país que observe bien a este individuo Miguel y que en el momento en que tenga algún tipo de pista por pequeña que le parezca puede llamar de manera confidencial al 787-793-0457 24 horas al día totalmente confidencial pero necesitamos de su ayuda para arrestar a esta persona ay Dios mío ahorita estábamos hablando con el fiscal Yamil Juarbe sobre la violencia de género y la fiscal Laura Hernández y es que lamentablemente siguen viéndose estos casos vean bien el rostro de este individuo veanlo bien ahí está en pantalla se llama Domitilo Delgado Ruiz esta persona tiene que ser arrestada de inmediato tiene orden de arresto y figura en los más buscados de la zona sur de Puerto Rico allá en Ponce pero se puede esconder en cualquier lugar se puede esconder en cualquier lugar oiga capitán y si este individuo le da con salir fuera de Puerto Rico que tenga la mayor de la garantía que lo vamos a arrestar se puede ir por aire mar tierra pero te vamos a arrestar y es mejor que tú llames al 787-793-0457 para tramitar tu entrega lo puedes hacer en cualquier momento ahí le dicen Yunito Yunito entrégate tienes esa oportunidad capitán gracias por estar con nosotros aquí en Los Más Buscados Puerto Rico bueno damas y caballeros hasta aquí esta edición nos estaré viendo en la próxima de Los Más Buscados Puerto Rico días